Ya no me preguntas cómo estoy Ni a dónde voy Ya no siento el brillo de tu voz Se fue el color Y en el auto me intentaste sonreír Tantas veces que fingí Que no pasa nada aquí Y llorando te dese que seas feliz Que yo todo lo comprendí Que no pasa nada aquí Te mentí Pero no me quería ir No sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sintiendo Te mentí Pero no me quería ir No sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sintiendo Sigues en tu intento Y yo no entiendo por qué me arrepiento Cada que digo que sí Siempre que voy hacia ti Desde mis adentros lo presiento Ya me haces este cuento Y sé que me haces este cuento Y sé que tienes un fin No puedo seguir existiendo No puedo seguir existiendo En esta misma situación Y sé que me haces este cuento 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 No sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sintiendo Sin sabes lo que estoy sintiendo Sin sabes lo que estoy sintiendo No sé lo que estoy sintiendo ¡Suscríbete al canal! Sé que te shutteraste de嘔ke y lejos